Bonita quinta de adobe, puerta al destino y mezquite Cuídame bien mis amores, no dejes que me los quites Si tarda mucho mi ausencia y ella se desespera Dile que tenga paciencia, no dejes que salga fuera Bonita quinta de adobe, puerta al destino y mezquite Si me roban sus amores, muy cruel será mi lesquite Jamás, jamás me traiciones, que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde Bonita quinta de adobe, tú sabes cuánto la quiero No dejes que otro hombre, me la gane por dinero Bonita quinta de adobe, puerta al destino y mezquite Si me roban sus amores, muy cruel será mi lesquite Jamás, jamás me traiciones, que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde Jamás, jamás me traiciones, que si su amor se me pierde